Oh, yeah, 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 oh, yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La noche ya me encontré El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rico te tienes que sentir Con un ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué es así? Fruity, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping, de pala te vi El distingue, el sol y sí Fruity, tú me puse a verte así El básico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo el encuentro entre tú y yo Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Que rica te tienes que sentir Ya no está sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Hacer, experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Porque el hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Tenuita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Y está pésima y nana no te vuelva a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero escuchar, man Tienes la cosa, man La nota ya me hizo el efecto Chau 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 Plato Dímelo Nigel, ay, oh, nice vibe, ay Duran Decof Duars Entertainment, color sensing Dímelo Coya, ay, Piner Record Yeah, 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 yeah Eh, eh, eh No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Es así, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Jeh Tu pi que te me mola Yo soy fan de esa popola No en la pica y las hembro, la coca y las rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévanme en tu ola Hoy me siento bien puta, respiola Ey, porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le vas Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama, tú eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza Si la quieren tener, no se va a poder Porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme El me, la cartera Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina Ahora es mi diosa Y hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Ella a las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa pusima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Quemábamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice Y caen pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti la intimidad se supone que no se contaran Se la activó a las amigas Y causó que ellas a mí se acercaran Pero están claras de que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra Y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Quiero olvidar Quiero olvidarte Quiero olvidarte Quiero olvidarte No puedo olvidarte No puedo ocultar Y eso es la verdad Y pudo ser el sentido Que me puso en camino Ya no creo en destino Ahora que no estás conmigo Conmigo Y mis ojos no se olvidan de ti Pensamientos no se fueron con el tiempo Yo tenerte aquí cerca de mí Yo quisiera revivir ese momento Y mis ojos no se olvidan de ti Pensamientos no se fueron con el tiempo Yo tenerte aquí cerca de mí Yo quisiera revivir ese momento Te quiero olvidarte 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 No puedo anular Esa carrita legal Espero que sientas igual Este día tú Esta mía Cumplimos tus pasacías ¿Cómo me puedo olvidar? Te quiero olvidarte Yeah Yeah Why can't I forget you Lost in how much I regret you But I'm the one who fucked it up I'm underneath Living in the past Cause you the one for me Tu cuerpo y tu cara Munición que tú dispara Pensando en lo que hagas Pero no me hace nada I'm trying I'm exhausted I've been too toxic Had you I lost it Still on my bullshit Yeah Could've been the one for you Please don't make me run to you Want to be done with you Want to be done with you Te quiero olvidarte No puedo olvidarte Tengo en mi mente que me siento bien valiente a animarme Me muero en el frío, este corazón es mío, apurarte No puedo olvidarte Yo quiero olvidarte Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me bailes Luego me dijo Vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar Yo le llego a donde los demás Tú sabes que no le llevan Río de botellas de champán De las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale huecha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te teo el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-SAI-B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos No al reloj Y nos fuimos en Jugué en el apartamento En privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dice que me pegas con la risa Yeah, yeah, yeah L-L-L-S-A-U-N-O Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.